Hola, soy Karina Mesa, soy fotógrafa y retocadora digital. A lo largo de mi carrera he trabajado con fotógrafos, agencias de publicidad, revistas y retail, tales como Falabella, Ripley, París, WOM y OWN. Estudié fotografía, pero al realizar mi práctica profesional, descubrí que me llenaba mucho más el retoque digital que incluso tomar una foto. Es importante entender que el retoque digital no es para corregir fotografías mal planteadas, más bien deberían hacer siempre de una buena fotografía. La finalidad de mi trabajo es rescatar el potencial visual de una buena imagen, utilizando el volumen, las texturas, el color y la iluminación para potenciar lo que el fotógrafo busca. En este curso de Domestika, aprenderás sobre el retoque de producto en Photoshop. Trabajaremos específicamente un producto de belleza y para comprender ampliamente este proceso, realizaremos dos versiones, una publicitaria y otra creativa. Primero, te explicaré la importancia de tener claro qué queremos con el retoque y con qué objetivo. Conoceremos la relación entre el setting de la cámara, el programa y la impresión. Buscaremos referencias visuales para llegar a un look and feel específico que nos ayuda a comunicar con la fotografía. Revelaremos nuestra fotografía y repasaremos las principales herramientas del programa, incluyendo algunas técnicas para lograr un flujo de trabajo ordenado y editable. Aprenderemos a reconstruir el logo y así reforzar la identidad de la marca publicitaria. Además, te mostraré cómo trabajar los brillos para corregir y resaltar la imagen. Te enseñaré a trabajar los ajustes de color y el ajuste de enfoque. Te mostraré cómo realizar una versión más editorial o creativa de la fotografía. Y además, obtendremos así una imagen más autoral que complemente nuestro portafolio. Y al final, te mostraré cómo exportar los archivos, dependiendo del destino de la fotografía. Para tomar este curso, es necesario tener conocimientos básicos de Photoshop y opcionalmente una tableta digital para aprovechar las herramientas del lápiz. Este curso va dirigido a fotógrafos, diseñadores o cualquier persona del área que quiera aprender una técnica más específica del retoque de producto. Conoce diferentes técnicas para retocar una imagen y conforma tu propia editorial visual.